Música Presentamos el editorial, hoy titulado Urgente Reforma Policial El presidente Luis Abinader encabezó la presentación del informe que busca una reforma de la policía El mismo refleja injerencia política, falta de recursos y poca motivación personal Y aunque no refleja todos los problemas de la institución, destaca una grave crisis interna Lo que plantea es refundar la institución en un plazo de 8 a 10 años Como el proceso es largo y tedioso, el presidente Abinader debe iniciar cuanto antes la reforma policial Y asegurar de que en el caso de que no se logre dicha reforma durante su mandato, el próximo gobierno la pueda continuar Porque es urgente, el país necesita una nueva y transparente policía nacional Hasta el próximo comentario Música